María Fernanda Cabal seguiría el camino de mi ley si llega a ser presidente. Prometió acabar con el Ministerio de la Igualdad. La senadora se refirió al ministerio liderado por Pratia Márquez como una entidad de pagos incompetentes. La senadora María Fernanda Cabal confirmó su precandidatura presidencial para las elecciones presidenciales del 2026 y respaldada por el Centro Democrático. En términos económicos, Cabal dio a conocer en una entrevista en RCN su intención de reducir el tamaño del Estado, abogando por la eliminación de consejos y consulados que considera innecesario, siguiendo un enfoque similar al del presidente argentino Javier Millet. La senadora sostuvo que un Estado reducido permitirá mayores libertades para los ciudadanos, apoyando la desregulación y la eliminación de leyes y decretos que, según ella, obstruyen la actividad productiva. Mientras menos Estado haya, más libre es el ciudadano, afirmó Cabal. Entre los ministerios que eliminaría menciona específicamente el Ministerio de la Igualdad, al que critica severamente calificándolo del Ministerio de Vagos Incompetentes. Según Cabal, estas medidas permitirían un Estado más eficiente y menos intervencionista, promoviendo así mayores libertades para la población.